Tu horóscopo personal de hoy martes, Aries, fundamenta tu vida en realidades, en el aquí, el ahora, decide exactamente que tu quieres, sin importarte lo que opinen los demás, profundiza más en los valores morales y en los principios espirituales para que puedas descifrar exactamente que deseas y hacia donde tu quieres ir, tus números de suerte son el 10, el 35 y el 21, Tauro, préstale mayor atención a tu salud mental, emocional, no descuide tu salud, no te sigas cargando de energías negativas, relájate, toma las cosas con calma, no seas tan extremista, elimina de tu vida todo aquello que te agote o te quite energías, tus números de suerte son el 16, el 36 y el 10, Géminis, te liberas y te independizas en todo lo que te atrasa, ahora proponte ser feliz, males de salud y de problemas personales desaparecen, según vayas cambiando tu manera de pensar, diviértete, planifica actividades en donde puedas disfrutar, y tus números de suerte son el 15, el 4 y el 10, cáncer, tus metas, tus sueños y tus aspiraciones personales se están realizando, te muestras ahora más tolerante, adaptable, comprensiva, para con los demás, para las personas que te rodean, estarás en tu mejor posición, de llevar a cabo cambios, y tus números de suerte son el 39, el 11 y el 33, Leo, no seas tan obstinada, tratando de imponer a la fuerza tus caprichos, Dios, desarrolla más madurez, más tolerancia, hacia aquellos que laboran junto a ti, espera pacientemente, tu recompensa, por tus labores, tus números de suerte son el 3, el 23 y el 6, Virgo, tienes luz verde, hoy en asuntos de amor, estarás mucho más tolerante, cariñosa, comprensiva, para con tu pareja, no repitas viejos patrones, cancela en tu mente, todo pensamiento atrasado o destructivo, tus números de suerte son el 8, el 14 y el 20, Libra, deberás de ser muy cuidadosa, hoy en todo lo relacionado a contratos, cuentas, cuentas, negocios, asuntos de cortes, de abogado, en tu estudio y en el amor, cuídate, analiza, muy cuidadosamente, todo papel o documento a firmar, cuídate de que alguien que trata de engañarte, o de aprovecharse de ti, tus números de suerte son el 8, el 1 y el 33, Scorpion, lo artístico, lo bohemio, se exalta en ti durante el día de hoy, gustarás de expresarte libremente, sin censura, ni restricciones, controla ese torrente de emociones, o las mismas, te podrían llevar a cometer locuras, tanto en el amor, como en los estudios, cuídate, y tus números de suerte son el 15, el 3 y el 7, Sagitario, tienes sobre ti ahora suficiente energía planetaria, como para destacarte en todo lo que lleves a cabo, te encumbras en lo sentimental, en tu estudio, en lo espiritual, la felicidad en el amor no te faltará, porque has sabido ganarte el amor del ser amado, y tus números de suerte son el 22, el 15 y el 18, Capricornio, resuelve lo antes posible, todo conflicto pasado, para que puedas realizarte, no aparentes lo que no sientes, ya que toda falsedad se derrumba ante la verdad, tarde o temprano, ponte en contacto con personas conocidas, y tus números de suerte son el 42, el 17 y el 4, Acuario, desarrollas mayor agresividad hacia aquello que deseas lograr, estás hoy muy dispuesta a luchar por lo tuyo y a tu manera, ya que tú tienes confianza en que tú vas a triunfar, no permitas que nada ni nadie interfiere en tus planes, y tus números de suerte son el 6, el 13 y el 43, Pisces, se presentan ante ti, hoy cambios muy beneficiosos, aunque por el momento aparenten no serlo, dinero, prestigio, van de la mano para que salga adelante, y te lleva a cabo ese proyecto, que por algún tiempo, has estado aplazando, cuídate en el amor, en los estudios, cuida tu salud, y tus números de suerte son el 2, el 7 y el 2, recuerda que todos los días, tu horóscopo personal está en mi YouTube, José Canalda, suscríbete y compártelo con tu gente, hasta mañana, si Dios quiere.